Nuestro país está próximo a un proceso importante como son las elecciones generales. Es por eso que como Policía Nacional estaremos listos para brindarte la seguridad y mantener las medidas de bioseguridad en cada centro de votación. Por eso no olvides utilizar la mascarilla, gel o alcohol para desinfectar tus manos y mantener el distanciamiento social. Nuestro compromiso, servir y proteger. Gracias por ver el video.